Ya la decisión me parece correcta, así que bueno, vamos a nominar ahora. Perfecto, señores. Entonces, arranca la inmunidad, Tiago. Arranca la inmunidad, pero antes de arrancar la inmunidad, quiero acercarme a Mariana, porque... A ver, venga, Mariana. Hubo un gesto, hubo un abrazo de parte de uno de tus compañeros y vi que quitó el brazo. No solamente se lo quité, porque si vamos a hablar de juego sucio, pero me parece que también en el equipo rojo hay una persona que está mezclando los problemas personales de la primera temporada, ¿no? Digo, no sé. Aproveché el momento mientras el equipo rojo debate a quién le van a dar la inmunidad, dada que no sabían que se iba a tomar esta decisión. El jefe decidió dar ese punto al equipo rojo y de esa manera que tenga que nominar al equipo verde y la inmunidad le corresponde entonces al rojo. Ya decidieron. Estuvimos hablando bastante con el equipo con respecto, porque la verdad que nos sorprendimos con este resultado. Se lo vamos a dar a Sergio, porque sabemos que por dentro sabe que se equivocó y le vamos a dar una oportunidad más, como cualquiera. Así que se lo vamos a dar a Sergio. Muy bien. Inmunidad entonces para Sergio. Y vos decías, Tiago, las discusiones. Acá está la orden del día, las discusiones. Todos dicen, votenme a mí, votenme a mí. Mirá. Quiero quedar nominado yo, votenme a mí. Eso es lo que yo pude escuchar de lejos. Todos quieren convencer a los otros de que se voten. Señores, no hay más lugar a la discusión. Este es el momento de nominación. El equipo verde tiene que escribir el nombre de aquella persona que integrará la placa junto a Leonela y a Mariana por el momento. Sigue las discusiones. Hasta último momento veo discusiones. No quedó claro. Tengo que juntar. Muchas gracias. Por acá, por favor. Dalila todavía no lo tiene. Gracias, Carla. Gracias, Nico. Ay, ay, ay. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Momento de nominación del equipo verde en combate. Hashtag combate. Están comentándose cada una de las vicisitudes de este programa, amigos. Vamos a ver quién se suma a la nominación a la placa y vemos que hay... Uf. No hay unanimidad. No. Este voto dice... Ana. Este voto dice... Juli. Este voto dice... Flor. Este voto dice... Ana. Y de este modo, Anita tiene dos, Julián tiene uno, Florencia tiene uno. ¿Cómo sigue esta nominación? Sigue más o menos así. Este voto es... Para Julián. Y este voto es... Para Julián. 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 Daniel primer nominado del equipo verde, que sonríe, sonríe, es Julián Stravitz. Bueno, se escuchaba mucho, votame a mí, votame a mí, y finalmente salieron dos nombres en placa. Y el cual, por supuesto, el de Julián. Yo escuché que pedías que te voten, ¿por qué? No sé, mi tab seguramente va a hacerme cargo. Hay cosas que quizás no nos gustan, pero está bien, ya es hora se hace cargo. Y tengo fe. Tengo fe. Perfecto. Tenemos, señores, entonces, tres nominados. Mariana, Leonela y Julián. Y Julián. Y hoy se define finalmente el cuarto, porque mañana es viernes y como todos los viernes, va a ser día de eliminación. Algún participante se va a ir. Y empezamos de fin...